Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos, hoy estamos acá en el autódromo de Tocantins vinimos a conocer el nuevo Volkswagen Golf con motor 1.4 litros turbo, estoy con Luis Alfredo Galvis, él es el gerente de entrenamiento de la marca. Luis Alfredo, bueno, después de dos años tenemos el motor 1.4 litros turbo en el Volkswagen Golf. Así es César, a partir de ahora todos los seguidores de la marca y en particular de Golf van a poder disfrutar de una nueva tecnología en la motorización, el tren motriz, motores 1.4 TSI de inyección directa que combinan no solamente la inyección directa del principio del diésel sino también obviamente el turbocompresor, motores más pequeños, más eficientes y con mejor performance. Bueno Luis Alfredo, entonces vamos a conocer ahora todos los detalles y las diferentes versiones que llega el Volkswagen Golf con motor 1.4 litros turbo. Ok. En primer lugar, efectivamente uno de los principales cambios en esta que es la séptima generación que nos acompaña ahora es el sistema del tren motriz. Tenemos ahora un motor de inyección directa TSI, estos motores básicamente combinan el sistema de inyección a través de compresión como lo utiliza el sistema diésel pero también utilizan un sistema de compresor. Esto garantiza que el desarrollo permite un mayor nivel de desempeño pero con un motor más pequeño de apenas 1.400 centímetros cúbicos. Este motor ahora va a estar disponible en la versión Comfortline y la versión Sportline. Acompañado de las modificaciones en el tren motriz también tenemos algunos elementos exteriores y de seguridad que se han incluido en estas nuevas versiones. En particular este que es la versión Sportline cuenta con no solamente un techo PCPL que es un techo panorámico corredizo levadizo sino que se han incluido también luces vicenón y luz de marcha diurna LED para no solamente la parte delantera sino también para la parte trasera. La versión Comfortline incluye faros halógenos también pues obviamente de un excelente desempeño y incluye un equipamiento apropiado pues para una versión con un nivel de equipamiento inferior pero que asegura de serie todos los elementos de tecnología, seguridad y confort que pueden disponer en cualquiera de las versiones. Una de las características importantes que van a encontrar en las diferentes versiones están asociados con las llantas que calza cada una de las versiones. Tenemos llantas que van desde rines de 15, 16 y 17 pulgadas para las versiones Trendline, Comfortline y Sportline respectivamente. Obviamente todos son rines de aleación que ofrecen un altísimo desempeño en cauchos de reconocidas marcas como Michelin que aseguran un buen desempeño y un buen comportamiento a diferentes velocidades. En la parte trasera para las versiones Trendline y Comfortline vas a encontrar luces halógenas con la típica L invertida que caracteriza nuestros productos de Volkswagen. A diferencia de la versión Sportline vas a encontrar luces LED las cuales tienen unas garantías adicionales en temas de seguridad y de visualización. Las cuales pueden verse mucho más rápido en comparación con las luces halógenas asegurando que conductores que vienen marchando en la parte trasera podrían reaccionar mucho más rápido frente a una eventualidad de frenado. Hablemos un poco acerca de las características interiores que tiene el nuevo Golf. Estamos en una versión Sportline la cual cuenta con nuevos sistemas de asistencia, de infotenimiento. Este auto especialmente a diferencia de los otros cuenta con cámara de marcha atrás que se activa automáticamente en la posición de reverso. Adicionalmente contamos con Sunroof que es un techo panorámico corredizo levadizo de unas dimensiones generosas y bastante amplias. Controles de mando desde el volante para asegurar la administración de todo el sistema de radio. Y algo en particular, novedosamente tenemos aplicaciones específicamente desarrolladas para Volkswagen que puedes fácilmente conectar a través del sistema de car en el cual puedes obtener información acerca del sistema de conducción y en particular un novedoso sistema que se llama Team Blue Trainer. En el Team Blue Trainer vas a tener a un computador informándote de manera permanente acerca de las características de tu conducción, dándote una calificación en porcentaje acerca de qué tan económica estás haciendo en la conducción y mostrando el desempeño. Grabando además el comportamiento de la conducción lo que asegura tener un récord sobre el cual vas a poder trabajar para garantizar que tienes la mejor conducción con un sistema mucho más eficiente. Como ves, una pantalla Touch que tiene un sistema de sensor el cual se encuentra en la parte inferior el cual facilita que cuando yo acerque la mano inmediatamente destaca los elementos de la pantalla para que fácilmente mientras voy conduciendo yo pueda operar muy rápidamente sin que me distraiga de la conducción. Sistema Car que puedo conectar fácilmente a través de dispositivos smartphone como Android o iPhone para poder asegurar conectividad durante todo el tiempo garantizando la seguridad en la conducción. También quiero hablar un poquito acerca del tren motriz. Si bien la versión Golf vamos a tener tres alternativas para los diferentes clientes. La primera, la versión de entrada, mantenemos un motor aspirado de 1.6 litros que cuenta con cajas mecánicas de 5 marchas o automáticas de 6 marchas. Tenemos también otras dos versiones. La versión Comfortline, la cual va a estar equipada con una transmisión manual, pero a diferencia de la versión 1.600, esta cuenta con un motor 1.400 y una caja mecánica de 6 marchas. Asimismo con una caja de doble embrague, un sistema DSG desarrollado por Volkswagen que cuenta con 7 marchas. Estos dos tipos de transmisiones van a estar disponibles en la versión Comfortline y para la versión Sportline solamente tendremos exclusivamente caja DSG de 7 marchas. Todas nuestras versiones cuentan de serie con 7 bolsas de aire para conductor, para copiloto, bolsas de aire en las cortinas y laterales en los asientos. Esto completa 6 unidades de sistema airbag, pero contamos con una séptima unidad que se encuentra en la parte inferior del volante de dirección, que es un airbag especial para rodillas. Elemento importante, que tal vez no hemos mencionado de manera muy frecuente, está asociado con un nuevo sistema electrónico con el cual cuenta Golf, que es el sistema multicollision. Este sistema básicamente ha sido desarrollado por Volkswagen considerando que en promedio un 22% de los accidentes que sufre un vehículo cuando es impactado por la parte trasera, terminan en un segundo impacto en la carretera con otro auto. Pues bien, en esta situación, Golf viene equipado con un sistema que se llama multicollision brake, el cual asegura que el vehículo se detiene hasta una velocidad de unos 10 km por hora, asegurando que el vehículo no se va encima de los otros autos, sino que por el contrario, toma una dirección hacia el lado de parqueo para asegurar que el vehículo no tiene una nueva colisión. Pues facilitando así que el conductor pueda tomar nuevamente una decisión de si detiene el vehículo o continúa en marcha. ¡Gracias!